Y hola que tal amigos de youtube pues el día donde les digo chicos o que sería la review de un addon que nos agrega a un dinosaurio Bueno chicos este addon nos agrega pues al dilophosaurio que sería pues este dinosaurio y bueno Lo bonito de este dinosaurio chicos es que pues cuando se sienta amenazado lanza una clase de veneno Así que por esa parte voy a exponer pues a uno y como podrán ver cuando está enojado hace esto Como que saca algo de su cuello y te lanza veneno Bueno como podrán ver pues aquí me ha lanzado veneno y pues estoy envenenado Así que voy a ir por esta parte para que no me mate Bueno como podrán ver ahí el dinosaurio está en modo pacífico No está enojado pero cuando me acerco Voy a acercar y como podrán ver como que automáticamente las cosas que tiene en el cuello Sobresalen de él y empieza a atacar En serio que pues es un addon muy bonito que pues nos representa pues como era ese dinosaurio cuando tenía vida Así que pues bueno si les haya gustado Eso sería todo y nos vemos hasta la próxima Bye Bye